Por tercero primera, Martín Adama, por nueve tercera, a su hijo Marín Pinto, por dos de los alojos, y a dos de los alojos, por la voz de los diputados, en el próximo a su madre, a su hijo de los alojos, ¡Gracias! ¡Jab progression! ¡Gon! Juan! La y ser y ser y ser y ser y ser y ser y ser. Ahora sí, la primera, la primera. ¡Bravo, Aldana! ¡Bravo, Aldana! Y en la centralista, la entrega, queremos contarles que dentro de los grupos del escenario está el mejor promedio ciclo alto, con su promedio de los tres años de estudio, en sus nueve se debe calcer, recibe la distribución de mejor promedio de ciclo básico, el alumno de tercero cuarta, Facundo Macri. ¡Bravo, Aldana! ¡Bravo, Aldana!